¡Eso! 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 ¡Arriba lo nuestro! ¡Porque lo nuestro está primero! ¡Eso! 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 ¡Besón! ¡Saludcito! ¡Eh! ¡Eh! ¡Besón! ¡Las palmas arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Así! 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 ¡Y arriba los solteros! ¡Ahí! ¡Salud! ¡Salud! ¡Así! ¡Las palmas encima! ¡Las palmas encima! Así bailamos, así gozamos, así bailamos Contigo, collita de oro Cantemos, cantemos todos ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Coyita! ¡Tu, aquí, 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 aquí... ¡Vamos ahora, vamos ahora! Así, 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 así ¡Cobajo bailando por todo el Perú contigo, collita! ¡Vamos para fincha, corazón! ¡Ese es Zampasteo! ¡Ese es Zampasteo! ¡Así! ¡Canta, joyita! ¡Gapulí, de Juanita, que no para qué! ¡Singuerón! ¡Gapulí, de Juanita, que no para qué! ¡Gracelis, lo llores! ¡Singiendo varios amores! ¡Singiendo varios amores! ¡Singiendo varios amores! ¡Singiendo varios amores! ¿Para qué? ¿Para qué te quince si te ibas a ir con él? ¡Las palmas! ¡Arriba! ¡Las palmas! ¡Arriba! ¡Las palmas! ¡Arriba! ¡Esta es nuestra música en vida! ¡Eso, eso! ¡Vamos a cargar velitos! ¡Gracias! 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 Y con esa canción saludamos Y con esa canción saludamos Mañana, mañana me voy a ir Pasado, pasado me voy a ir Con esa canción saludamos Oye papicha Dile, dile Con esta sonza Sí, 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 sí Mañana, mañana me voy a ir Pasado, pasado me voy a ir Con esa, con esa te quedas Uy Entre sonzos se quedará ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Por favor Bueno, por acá dicen algo, es algo, es nada ¡Vamos ahí! ¡Feliz Segundo Pérez! ¡Hugo Vergas! ¡Alcalde de Anchonga! Ahí está para enseñar Para enseñar alcalde de Anchonga ¡Hugo Vergas! Así bailando, así gozando Así bailando, así gozando Así y así, así y así Con tu joyita de oro Eso, eso Rúñar Mariona y esposa Mariluz Calle Eso Mueve la cintura, mueve la cadera Mueve la cintura, mueve la cadera Sigue así, sigue, sigue bailando Vueltecita, 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 vueltecita Una vueltecita para aquí Otra vueltecita para allá Una vueltecita para aquí Otra vueltecita para allá Quiebra, quiebra, quiebra Quiebre esa cintura Mueve los sombritos, mueve los sombritos Mueve los sombritos Vamos el garbelito Vamos, suena esas treinta y seis cuerdas ¡Youti Mónica Polica! ¡Qué bonito! ¡Banavillosa tarde! ¡Gracias! ¡Gracias!